No voy a sorprender, estoy aquí en la radio comiendo patatas picantes para joderme. O sea, somos un normal, eh. Al que le guste bien, pero esto no... yo así por placer no lo hago. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Las Bravas. Hoy la música le hace honor al programa que tenemos por delante, porque el personaje famosísimo que nos visita hoy podría tener esta sintonía de fondo en su día a día. Música así con un poco de tensión, más terrorífica incluso. Hoy estoy muy contento porque además tenemos una persona en el público, que es Luis. Luis, que es, bueno, padre de una compañera de mi hija pequeña en el colegio. Y me alegra, me alegra que haya estado aquí, que a lo mejor después le pido que hable también un poquito, Luis, ¿verdad? Sí, que le encanta este programa, de hecho pues voy a venir a verlo. Con lo cual, tenemos el mejor inicio posible de hoy y vamos a presentar a nuestro invitado, que por si la gente no le conoce, suena tal que así. Para empezar, es de Ciudad Real. Se vino a Madrid y supo aprovechar su físico desde REC con gran elasticidad. Javier Botet, icono del terror, sus monstruos te darán un vuelco al corazón. Se le activa la Wi-Fi cuando pasa por Sitches. Miedo, fue la niña de Medeiros. En Hollywood supieron verlo como Alien o Slenderman. Miedo, lo tendrá él hoy sin quererlo. Cuando prueben los picantes, va a querer gritar mamá. Javier Botet, que me ha quedado como el culísimo en el inicio, pero bienvenido a Las Bravas, ¿cómo estás? Muy buena, es un placer. Oye, ¿sabías a lo que venías? Aunque me has dicho antes que no me acordaba hasta este momento, ¿no? Sí, no, no, no me acordaba. Me llamasteis, me comentaron este tema y ahora, bueno, me he despertado hace un rato. Y con el olor del picante te estás terminando de despertar, ¿no? Bueno, Javier Botet, le conocéis todos seguramente por haber sido un osferato en Los Hombres de Paco, uno de los actores internacionales más famosos de nuestro país. Yo creo que es el que tiene más películas en su haber en Hollywood, y esto es mucho. Tiene una hiperlaxitud tremenda, las manos muy largas porque tiene el síndrome de Marfan, ¿verdad? Bueno, tiene las manos muy largas como Plácido Domingo, pero sin que sufra el síndrome Plácido, ¿verdad? Bueno, ¿cómo te sientes después de que te hayan dedicado a una canción en la Ruleta de la Suerte, para empezar? Pues esa ha sido otra sorpresa del día y me parece genial. De hecho, últimamente a mis amigos les digo que deberíamos hacer de la vida un musical, y yo he empezado en algunos bares, empiezo a cantar. ¿Sí? Pero te sabes tu canción de la Ruleta, ¿no? Entiendo que sí, ¿no? La de la Ruleta de la Suerte que te han dedicado, ¿no te la sabes? No. A por el bote, oh, eh, a por el bote. Venga, hasta luego. A ver qué empezar. Es un chiste muy malo ya los... No, no, no me la habían... Todavía no la había oído. Comenzamos con a las bravas, con Javier Botet. Vamos con la primera patata de nuestro reto de hoy. Ya sabes cómo funciona, si no te lo explico y te lo recuerdo. Va de izquierda a derecha, de menos a más picante. Vamos a ingerir ya la primera patata. Es terrorífico verte comer la patata, Javier. ¿Qué tal? Bien. Bien. Vale. Todo bien. Me alegro. Es la primera patata. Holy moly. Holy moly. A salsa. Karma sauce. ¿Cómo estás, Javier? Soy Antonio Banderas. Colega internacional de profesión. ¿Estás sufriendo ya? No, yo que empiezo la entrevista hoy porque vamos a hablar de un actor como tú y un tema que conozco, que es Hollywood. Tú eres el actor español que más pelis ha hecho en Hollywood, lo cual no está mal, pero ¿cuántas has hecho en Málaga? Vale. A ver si... La verdad es que esto en un momento dado empezó a decirse, en algunas entrevistas y tal, lo he leído en... No me he puesto a comprobarlo. O sea, quiero decir, no... No lo he... Lo mismo tienen más. Si es verdad que en un momento dado me acuerdo de estar rodando un montón a la vez, que ha habido subidas y bajadas de ritmo y bueno, o sea, los tontos de unas cuantas, pero no las he contado. Tampoco te han dicho lo contrario. Lo mismo gana Bardet, o sea, Bardet, Banderas, cualquiera, Moyá... O sea, es que lo mismo sí. Pero lo llevas bien esto, me refiero, no es un... O sea, es como un meritazo de... Hostia, pues esto te... No, no, sería guay que fuera de verdad. Lo voy a contar. Siempre digo eso y luego no me acuerdo de contarlo. Lo cuento y ya para poder decirlo, porque a lo mejor está alguien diciendo, oye, que yo tengo tres más. De hecho, oí hace poco un reportaje sobre, cuando el cine era en blanco y negro, un almeriense creo que era, que había hecho incluso de Drácula, que había hecho como 80 películas o por ahí, cuando las películas antes eran de un cuarto de hora. Eso es. ¿Sabes? Entonces, no sé si eso computa igual, pero... En total, ha hecho una, ¿sabes? Básicamente. Claro, lo juntas todo y... Pero vamos, yo en muchas de esas películas, que tengo muchos números, a lo mejor juntas todo lo que salgo y en algunas salgo un par de minutos, que es lo que me tocan los monstruos, las criaturas y tal, en las películas siempre estás... Lo tienes en la mente, lo oyes, se insinúa y luego realmente presencial está poquito tiempo. Ah, pero vale la entrada. El susto ese vale la entrada. Mentalmente estoy toda la pena. Eso es. Y Judi Dench ganó un Oscar haciendo de reina, no me acuerdo en qué película, y salía siete minutos de metraje. Con eso valió todo. Pues a tope. Pues a tope, segunda patata para Jair Botet, porque como la primera no le ha afectado, casi nada, vamos para allá. No hay que limpiarse ni nada, sino que se vaya montando. Que vaya haciendo más a interior, sí. Muy tranquilito. De momento. Javier, se ha especializado, por si alguien no lo sabe y no lo estamos diciendo, en el género de terror. Como decíamos, en muchas entrevistas ya lo he dicho, ha estado en Alien Covenant, Slenderman en It, en Rek, lógicamente le corremos todos, siendo un caminante blanco en Juego de Tronos, esto es increíble. ¿Tú has interpretado, en broma pero en serio, a interpretar a otros malignos, otra gente que dé miedo de verdad? O sea, a dar un paso más en el escalón, tipo, no sé, interpretar a José María Aznar o a Elon Musk. No, pero bueno, he interpretado a personas sin maquillaje, protésico, monstruoso, como un amigo, gente retorcida, gente con... bueno, al final todos los monstruos se basan en seres humanos, en cosas muy humanas y en muchas entrevistas sobre mis personajes de terror he dicho que luego en el día a día nos encontramos muchísimos monstruos, tu abogado, el casero, tu exnovia, ¿sabes? O sea, puede haber muchísimos tipos de criaturas mucho peores que las de... Así que sí... ¿Te sentirías cómodo de alguno de estos? Yo es que el otro día me estoy acordando que hace poco imité a Santiago Abascal en la tele y me entró un poco de dilema mía, de... Mola porque la caracterización era increíble en el intermedio, pero de repente fui como... Ostras, que están pasando cosas también graves y, joder, lo mismo, me sentí con un cuerpo raruno, la verdad. Sí, a mí desde joven me ha apasionado todo ese tipo de personajes, ya no solo los estéticamente extremos, sino mentalmente investigar y ponerte en la piel de gente que llegue a esos límites desconocidos y tan abstractos, quizá, o a veces sutilmente muy similares a los nuestros. Jugar en esos términos cercanos y lejanos es lo que a mí siempre me ha traído las esquizofrenias, la ira, la locura de todo tipo. De hecho, he visto muchísimos documentales, muchísimos, de asesinos, he escrito y he hecho alguna cosita de asesinos cuando he podido elegir el que hacer en una película que dirigí un segmento, al final todos mueren. Es algo que me ha apasionado siempre, el lado oscuro. ¿Tú cuando ves una peli de terror como espectador, tú la estás viendo, digamos, objetivamente, o la estás viendo diciendo, eso lo podría haber hecho yo y estoy perdiendo dinero? Por supuesto que eso pasa. De hecho, ya ni siquiera yo. Una cosa que, por un lado, es bonito pensar que has cubierto tanto una parte con tu trabajo y has tenido tantos halagos y todo eso porque llega un momento que cualquier cosa que ve mucha gente me dice, ¿tú eres el de tal sitio? Y digo, no, pero por otro lado me jode porque digo, yo lo habría hecho mejor, ¿sabes? Me jode que me digas que eso porque eso no tiene ni... Hace poco han empezado a decirme todo el mundo lo de, ¿tus manos son las de la Mesías? En el capítulo, el Ale, yo... No, di que sí. No, porque yo lo habría hecho más guay. Bastante más guay. Perdón, acabo de entender que estoy menospreciando el trabajo de una persona. No, no. Pero no, no, perdón, pero me gustaría haberlo hecho yo para... Pero también entiendo que no me llamarán solo para eso. Es que no podrías, es que no tendrías sino un minuto de descanso en tu vida. O sea, tienen que dar oportunidad también a otros. Ya haremos algo, los Javis y yo. Vale. No, los Javis, a ver si vienen un día. Por favor, aquí, por favor. Javis, veníos. Que de verdad, esto sí que es un resurgimiento. Esto sí que... Vais a salir más mesiánicos que nunca. Vamos con la tercera patata, Javier. Venga, no hay miedo. Vamos allá. ¡Oh, yeah! ¿Vos tomé dos o tres? Lo que pasa es que esto va estructurado así. Si tomas dos o tres ya tengo que hacer tres preguntas del tirón y no te vas a acordar de lo que te he preguntado. Bien, ¿no? Bueno, esta es la de piña, que gusta mucho, a pesar de que a mí el tema de la piña me he cagado con cualquier cosa generalmente... La piña sola bien, pero piña... Está más suave que la anterior. Sí, pues Scoville está medido en la escala, supuestamente en más. Sí. No, no. Bueno, cámbiala si quieres por ti. Bueno, te pasa como a mí que nos pasamos un montón de tiempo sentados caracterizándonos, creo que tú más que yo. Cuando nos muramos y veamos un poco la peli de nuestra vida, el 90% va a ser en una silla de maquillaje, ¿no? Y con otra cara. Eso es. Es decir, no en mi vida. Ah, bueno, sí, es verdad. Sí, soy yo. Sí, ¿no? No, espérate. ¿Quién ha llevado más prótesis en tu vida, en la vida? Yo creo... O sea, como pregunta... Hostia, qué loco. Sí. Acabo de pensar, ¿no? Que de golpe estás muriendo y empiezas a rebobinar, a ver tu vida y empiezas... Bueno, porque lo ves en POV, entonces no pasa nada. Pero si se viera con otro ángulo, verías como un montón de personas. Claro, y diría, hay un poco... Un poco yo. ¿Quiénes son...? Ah, oh, oh. Es verdad, tía. Pero bueno, nunca yo... Tú has llevado, entiendo, más prótesis que el remérito, supuestamente, ¿no? Eso seguro. Vale. Pero por dentro y por fuera, al final, si lo pienso, me han operado desde que soy pequeño y tal, y me partí un brazo en la India, que estuve rodando y tal, de un accidente y tal. Entonces tengo como cositas en la espalda, tengo aquí, tengo en las piernas, tengo... O sea, es que voy pitando en los aeropuertos. Me abrieron ya con dos años y medio o cinco años el pecho para una operación también. Tengo como costuras metálicas, o sea que... Al final, si me muero, me cremas y luego quedan un montón de piezas que puedes vender así al peso o algo. Tengo prótesis por dentro a tope. Y por fuera, pues... A lo mejor te reconstruyen otra vez con las prótesis que tienes por dentro y te dejan ahí una especie de... Bueno, lo mismo queda como Terminator, ¿no? Eso es. Sabes que... Ahí sigue tres trozos ahí. Javier, que ya, ya pasó. ¿Cuál ha sido tu recorrido? Desmaquillándote, porque yo he leído alguna entrevista tuya de unas nueve horas, ¿puede ser? Pues son ocho, ocho. En rec fueron ocho y sí, sí, ese yo creo que es el que más... Algunas veces me he acercado a repetirlo, pero en general la media son seis. Cinco o seis. Entre cinco o seis suele estar. Pero rec fueron ocho del tirón y luego ya empezaron a rodar. Que rodamos más de las horas normales y entre eso y desmaquillaje, pues todas las jornadas fueron veinticuatro horas o por ahí. Es que es una locura. No sé si serías tú el que protagonizaste. Quiero indagar en este momento una anécdota de alguien. La de la Mesías. También, la mano de la Mesías no eras tú, pero tú eras el que te fuiste a casa. Es que no sé, me lo contaron de alguien que se fue a casa porque se suspendió la jornada por lluvia y estaba caracterizado con una de estas, o sea, de arriba abajo y se fue a casa a dormir con la caracterización para recuperar el día siguiente. Venir y solo tuvieron que retocar como media, una hora, una cosa así, en vez de hacer la caracterización de nuevo. Sí. ¿No fuiste tú? Sí, sí, sí. Dime que sí, por favor. Se me mezclan ahí dos porque hay muchas veces que tú llegas y empiezan a caracterizarte tiempo antes de que todo el equipo está ready para rodar. Entonces, si cuando vais a rodar sucede una cosa así, pues no se puede rodar y tú te has comido tus horas. Y hay días eso que sin rodar, después de seis horas, estás un rato, están esperando, hay algún problema, algún cambio, lo que sea, te desmaquillan y te vas a tu casa. Esto ha pasado en pelis americanas y tal, pero luego en España, si algunas veces, sobre todo al principio, rodábamos un poco o había algún, o rodábamos mucho, pero decían, se nos han montado el horario. Si te vas a casa después de desmaquillar y mañana hay que maquillarte, tenemos tres horas. ¿Sabes qué? Ahora diría, pues, problema de producción. Claro. Lo mío, yo tengo que dormir. Pero al principio que dices sí a todo, no te preocupes, venga. Varias veces aquí en España, en Génesis. Sí. La muerte, no, en la mente del asesino. Sí. Y luego en Plutón Verbenero, con Alex. En un par de ellas sí, me he ido a casa con todo el maquillaje y he dormido. ¿Y el taxista qué te decía? Con todo eso. Bueno, me llevaba coche de producción, pero sí, mi portero. Mi portero decía, coño, otra vez. Uf, qué susto. ¿Sabes? Tiene que ser un poco dantesco llegar a un bar con esa puerta. ¿Qué se sirve aquí? No, pero ya llegas corriendo a casa a desmayarte del cansancio. Pero cuando paras a las tantas de la noche en el semáforo y estás hecho un monstruo reventado y se para un coche al lado y miras para el lado y veas el diablo. ¿Sabes? O sea, esas sí las he tenido. Es como cuando miras al coche de la Guardia Civil adelantándole por la izquierda, ¿no? Que se dice, no quieres mirar. Claro. Bueno, pues nada, vamos con la cuarta patata, que Javier lo está llevando bastante bien. Me estoy sorprendiendo. Fui patatear. Simple. Yo ya empiezo, miras. Madre mía. Bueno, bien, ¿no? Ya está. Vale, pues ya está. Oye, tú fuiste, una de tus logros más importantes de tu carrera, haber sido invitado en Cuarto Milenio, si no me equivoco, ¿no? ¿No fuiste invitado a Cuarto Milenio? Nunca. Fui como varias veces. Perdona. Te has quedado ahí como, ¿qué coño? Mierda, me voy a montar el guión entero, ahora. He estado varias veces en reconstrucciones, cuando no era nadie como hoy, pero, no, no, Iker nunca me ha llevado, también no lo entiendo, ¿no? Vamos a cambiar esta sintonía porque vamos a cambiar este momento y hacer historia. Javier, soy Iker Jiménez, muy buenas. No te he llevado, pero te voy a llevar, porque hay gente que dice que tú llevas el terror contigo. Dicen, de hecho, que vivías en una calle en la que había una casa cercana donde pasaban cosas paranormales. Sí. ¿Cómo serían de extraño los sucesos en esa zona que viviendo tú allí lo más notable fuera la casa? ¿Qué sucedía en aquellos? ¿Qué sucesos arcanos, mesistofélicos ocurrieron, Javier? Bueno, pues, efectivamente, en uno de mis cambios de piso, antes de comprar mi piso, pues, con un amigo nos fuimos a Antonio Grilo. Antonio Grilo y nos enteramos más tarde de que esa era la calle de los asesinatos en la que Iker tiene incluso un capítulo entero dedicado a esa calle. En la calle tengo una plata yo también. Sí, sí, sí. Y bueno, empecé a encontrarme excursiones, porque ahí es un punto negro de las excursiones. Los guías llevan a Peña y les cuentan todo lo que sucedió allí. Entonces, entre eso, la radio y tal, leyendo, pues, me enteré de todo lo que había pasado en esa calle, que era increíble. Yo ya era la niña Medeiros, había hecho no sé qué peli, empezaba a convertirme en ese icono del terror. Entonces, fue como, bueno, pues, estoy en el sitio que debo estar. No tuviste que irte a la India para reencontrarte, tuviste que ir a la calle Antonio Grilo. Sí. ¿Y cuál fue el suceso que más te marcó de esa calle? Pues justo estábamos enfrente del piso más chungo, que es en el que sucedió ese múltiple asesinato del hombre que mató a su mujer, a sus hijos, y luego se suicidó. Y mirábamos y estábamos todo el rato diciendo, hostia, tal, porque no deja de darle a la cabeza. Y con unos amigos hablando la primera semana, tomándonos unas copitas de vino. Dijimos, bueno, pues si hay espíritus y tal, pues estaremos. Y de golpe, ¡pum! El tapón de la botella de vino saltó. Nos quedamos así y dijimos, pues quieren que nos tomemos otra. Y entonces no servimos. Y ese es el más... Eso es todo lo que te puedo contar. Quiero decir, sobrenatural no hay nada superior a eso. El tiempo que viví, que fueron cinco años. Cuatro o cinco años. Siento no poder darte más chicha, Iker. Es que yo miro siempre así, como taciturno, un poquito con los ojos enchinados. Enchinados. Que es irritada la... La... La barbilla. Y... Bueno, pues... ¿Podrías aguantar la mirada un poco, Javier? ¿A dónde? A mí. Sí, problema. Cuidado a ver si nos vamos a enamorar. Terrorífico. Estaría así todo el tiempo. Lo que pasa es que tenemos que pasar más patatas, pero me ha flipado esta historia. O sea, yo sabes que soy muy fan de la cosa de terror. Si no lo sabes te lo digo yo. Me encantaría ir a sitios de leyendas urbanas e incluso fuera de España donde han pasado sucesos sin explicación, aparente explicación. Yo he hecho... Me han dicho que no hay que forzar, lo que tienes que ir. Porque yo estuve en un teatro de Almería actuando, que se había muerto una famosa actriz allí, pues la había matado su pareja, que eran actores también. A lo mejor no me acuerdo de la nombre. Conchita creo que se llamaba la actriz. Y yo estuve diciendo ¡Conchita! Todo el rato que estaba... Y no apareció. Entonces yo quiero forzar que aparezcan y no se me aparecen los espíritus. Ya, sí es verdad que... Para mí también en general sería genial tener una revelación, ¿no? La gente que suele ser escéptica o más empírica o lo que sea, tener una experiencia que sea incapaz de explicar o de minimizar, te puede abrir la mente, darte un mundo nuevo, ¿sabes? O sea, no me ha pasado nunca y sería genial. Oigo a Guillermo del Toro hablar de sus experiencias y de cositas así y digo ¡Joder, qué guay! Ojalá tener una experiencia contundente. ¿Sabes lo que vas a experimentar hoy? Un alien en tu interior. Quinta patata de Alas Bravas porque hoy te va a crecer un alien dentro. ¿Qué tal, Javier? Bien. Me están comunicando por línea interna, producción, que mientras estábamos hablando de esto, una de las máquinas o de los aparatos tecnológicos que están en el control de realización ha petado y ha empezado a hacer ruidos rarísimos. Pues ya está, pues ya está más. ¿No querías tú? Tomás, ¿no querías caldo? Sí, pero yo me refiero a algo contundente, no... Algo que... ¿Te parece poco que en la cadena SER nunca se estropea nada y hoy se ha estropeado justo? Claro. Trabajo... Vengo poco. Déjame una semana que investigue yo. Bueno, eres muy popular en internet también porque muchos de los foros están ya pidiendo, y esto lo sabemos de pura fe, intérpretes para que hagas uno de los personajes de la serie que más lo ha petado yo creo del manga de toda la historia, que es la adaptación que hicieron en Netflix de la serie One Piece. Y la gente ya está pidiendo, de hecho vemos una foto que tú secundaste a través de Twitter, como que está pidiendo que hagas este personaje. Claro. Que no sé cómo se llama porque yo no soy seguidor de la serie. Brook. Pues y tú dijiste, oye, pues lo mismo, lo mismo, hay que hacerlo. Estaría muy guay. A mí desde pequeño, la mundo de la fantasía, criaturas fantásticas, el anime, todos los cómics, todo eso es algo que me... era mi sitio de desahogo y de alegría y diversión. Entonces, el anime he comprado muchísimo, he consumido muchísimo manga y One Piece no es el número uno de... Yo soy ya, tengo unos años, pero pues desde Akira y todo lo que vino en esa época, pues me volví muy mangaka. Y bueno, para mí sería ideal. ¿Sabes tocar el violín como eres el personaje? Tengo un violín en casa, tengo piano, me interesa todo, lo he guarreteado, he dado alguna clase, no soy guay tocándolo, pero si toca el papel te preparas un poco y luego a la ficción puedes conseguir que aparente que no voy a tocar todo un concierto ahí, ¿no? Lo justito para hacerlo guay. ¿Qué lo haga la inteligencia artificial? Si ya que está de moda esto, que hagan los conciertos... No, todavía no. Vamos a sostenerla un poquito. No vamos a liberar el crack todavía, ¿no? Tenemos la edad suficiente para irnos de rositas, que se lo coman los jóvenes. La que te vas a comer tú es la sexta patata, porque estamos llegando, hay atención, a la zona interesante del programa de las bravas. Sí, no, aquí tenéis un crescendo, seguro que metéis aquí... Esto va a ser un crescendo de violín también. Voy a dar unas charlas sobre el miedo. Casualmente hace unos días que estaba pensando en eso, bueno, pues se me ocurría la similitud del picante, ¿no? La atracción, la diversión que genera el miedo en el terror, en las pelis, es un poco como lo que hace esto, porque he oído, he leído que esto no genera un placer por sí, sino lo que te hace es daño. Y la compensación química que tú haces es lo que genera esa adicción. Está la gente que se adicta a los picantes y le gusta eso, lo que se adicta a la química que genera. Es como su fentanilo personal, ¿no? Pero vamos, para la gente que lo entienda, ¿te ha picado o no? Y el terror igual. ¿Te ha picado o no? El terror igual, te genera punch y una... Y un punch. Una compensación química. Sí, pica. Sí, 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 está... Está... Sí, está fuertecilla. No quieres leche, ¿no? ¿No has probado nada anestésico para aliviar el picor? Bueno, el picor, el dolor del picante. Este ya genera atmósfera y se queda. ¿Vale? Este sí. Pues quédate con esa sensación. Si quieres beber, ¿eres libre de hacerlo? Sí, pero la gracia estaría en... Claro, estar en el top de la lista, que ya ocupan varios personajes como Fran Blanco, lo diré, Raquel Martos, Juan Dávila, Carlos Martínez, en fin, muchos. Un montón, pues no tiene ningún mérito. O sea, voy a echarme un trago de leche ya. Me lo has quitado. Espera, espera, que antes te voy a hacer una pregunta... Tienes que subir el nivel. Uy, se me está poniendo galleto, Javier. Cuidado, que te va a hacer una pregunta alguien para empezar con el que no te puedes enfadar. Vamos adelante, por favor. Jesús. Hola, Javier. Soy Jesús Vidal, colega actor. Te sigo mucho. He intuido muchas de tus pelis. Aparte del terror, también has protagonizado a la peli Amigo, junto a David Pareja, a los que admiro, a los dos os admiro. Trata de una relación entre amigos que acaba muy mal. ¿Está basada en cruz y raya? Hay unas cuantas parejas cómicas aparte de esas, con esas historias, ¿no? O sea, de ahí, la película de Álex, Muertos de risa. Yo creo que esto viene incluso de antes, ¿no? Millán, José Mari y tales. Es difícil estar en un tono de fiesta, de alegría, durante tantos años. Y más cuando dos personajes suelen ser ya tóxicos. O sea, hay uno que va siempre de tonto y otro de bruto. Y eso, bueno, acaba pasando factura, creo. Lo que más me ha sorprendido de esta película es que, para documentar, me he visto, he puesto en Google Amigo, la película Amigo, y la captura nos ofrece un dato maravilloso. Vamos a verlo y la gente que está en la radio que lo escuche. Fijaos lo que aparece si pone Amigo. Amigo, reparto, Javier Botero, Tony Canto. Tony Canto. Pero bueno. Pero vamos a ver, ha pasado como en la oficina del español, que consta que estuvo allí, pero no fue. O sea, porque no sale Tony Canto en la película, ¿no? Pues resulta que en Donosti, en el festival de terror de Donosti, estuve en la proyección y le dio a uno, por decir, en un plano lateral en el que me daba un aire a Tony Canto, dijo, coño, Tony Canto, allí son muy brutos, y convierten el festival en cachondeo, es muy guay el festival. Y empezaron a decir todos, Tony Canto otra vez, Tony Canto, no sé qué. Toda la película. Y esto no lo había visto. Luego cogieron, se metieron ahí. Y lo editaban. ¿Lo has visto? Pues míralo. Si hacéis la segunda parte, tenéis que llamar a Tony Canto sí o sí. Hostia. Para desempatar el partido, nunca mejor dicho, porque él ha estado en todos los partidos posibles. Hostia, esto es... Qué bueno. Te lo regalo, te lo regalo prácticamente. Bueno, pues nada, amigos, tenéis que ver esta película, muy recomendable, por cierto, que me encantó. Y que, ojo, a ver si dices un día a David que se venga, entonces me lo voy a escribir porque me flipa lo que hace también. Y creo que ya vamos a pasar a la séptima patata porque no hay dolor. Aquí nos vamos a convertir, ya creo tú y yo, en enemigos. Sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque estamos en la séptima patata de las bravas. ¿Y por qué enemigos? Ah, bueno. Bueno, o... Explícamelo. No, la anterior ya ha sido a paña, ¿eh? O sea que... Yo voy a verle hecha ya con tu permiso. Mira, cada vez se me ve menos. O sea, me voy integrando más con el color rosa. Estás como Marty McFly en la foto de Rebs al Futuro. Está desapareciendo tu familia. Pero aún así sonríe, Javier. Hombre, sí. Hombre, sí. No voy a sonreír. Estoy aquí en la radio comiendo patatas picantes para joderme. O sea, somos un normal, ¿eh? Al que le guste bien, pero yo así por placer no lo hago. Bueno, a ti te ha pasado como a Rigoberta Bandini, que uno de tus trabajos que más lo ha petado es mamá. En tu caso, la peli de Guillermo del Toro. Después del padre de las Kardashian, eres el segundo hombre más famoso que ha pasado a ser mamá. De hecho, aquí te vamos a ver el personaje, por si alguien no ha visto esta película maravillosa. Y vamos a verle un fotograma a Javier haciendo de mamá. Ahí está. Sí, es que es increíble. Es que es maravilloso. Esta es la foto que le haces a un aparejo cuando te pide que la saques guapa. Que dice, me has sacado guapa y sale esto. Bueno, en esta peli, que es flipante, yo quería hacer una traslación, digamos, a tu vida. Porque sé que tu madre, para ti la tienes idolatradísima, porque es una tía súper maravillosa, que ha hecho muchísimas cosas, ha sacado adelante muchísimas cosas, entre ellas a la familia. Entre ellas a mí. No quería decir eso, que fueras una cosa. Al perro, a mí. ¿Qué te daba miedo a ti de tu madre o qué te da miedo de tu madre? ¿Qué me da miedo de mi madre? Más terrorífico que un niño que suele tener, dice, la zapatilla de tu madre. Mi madre es increíble, fantástica y también puede ser terrorífica, claro. Mi madre tiene una fuerza titánica y depende en qué dirección la hagas, la condiciones ahí. Porque si convirtiera a mi madre en mi enemiga, pues sería una batalla tremenda. Sería como la hidra, como algo mesiánico, apocalíptico. Es una mujer muy fuerte, muy inteligente y muy capaz de lo que quiera. Y eso lo he heredado. Yo soy una persona amable y bromeo con los amigos y tal. Y de risas me tienes donde quieras. No te conviertas en mi enemigo. Soy una persona muy creativa. Entonces es un consejo solo. Vale, voy a recoger lo que dices tú, lo del sentido del humor, que es muy importante. Este es el sentido más importante, sin duda, de todos, creo yo, en la vida. Y que aparte he visto en alguna entrevista que dices que tú tienes capacidad para sacar punta y reírte de situaciones, a lo mejor involuntariamente, como en un entierro, que es uno de tus shows favoritos, he llegado a escuchar. No, mi show favorito no para nada. No, no, uno de los shows. Los hay mejores. Pero es verdad que en esas situaciones, a lo mejor, destensar si se puede con una risa. Sí, la risa es una manera de disociar, de alejarte del problema o de observarlo desde otro punto de vista. Y es verdad que el ser humano es ridículo desde que nace hasta que muere. Entonces nosotros nos tomamos en serio muchísimas cosas que realmente cuando te alejas un poco las observas y dices, pero ¿qué hacen estos tres payasos disfrazados en un entierro, en una profesión? Le damos una magnanimidad total a cosas que son. La vida me ha enseñado a preocuparme por lo importante, pero sobre todo que lo importante son tres cosas. O sea, todo lo demás es bastante paja. Entonces, el ejemplo más exagerado es lo que está pasando en las redes y en todo, que ya ahí la mitad de las palabras no se pueden decir, que si estas bromas, que si tal. La gente se vuelve hipersensible y en vez de acercarnos a eso, a lo que somos sensibles y aprender, adaptarnos, superar, que es parte necesaria de cada proceso, la aceptación, la gente está cada vez siendo más incapaz de aceptar. ¿Sabes? Si estamos... ¿Te da miedo el armario? Ábrelo. Si cada vez lo cierras más, lo cierras, acabas cerrando la habitación y acabas dejando muchísimo espacio de la casa a la que no te acercas. Y esto es lo que está pasando. Cada vez estamos dejando más espacio al que no se puede acceder. O sea, nos estamos quitando espacio. Es curioso que... Estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión y es curioso que la patata y el picante haya tenido en ti este efecto filosófico, porque en el resto suelen cagarse en todo y en ti está como floreciendo un discurso bastante lúcido. Este lo tengo todo el año. Como el rey. El discurso que tiene todo el año, lo tiene siempre él. Pues creo que es el momento y estás preparado para pasar a la última patata de las bravas, la salsa de bomb. No me atrevo. Javier Botet. Me quito el moco. El hombre que más sustos ha dado en la historia del cine reciente. Espera, espera, espera. Para, para todo, para todo. Me habías dicho que tenía un comodín. Ah, sí, claro. Tienes un comodín del gimnasta. Sí, sí, sí. Podía intentar. Sé que va a salir mal. Vale. Con lo cual me la voy a comer, pero me apetece jugar con el muñequinete. Venga, por el show. Mira, Luis, ya que tenemos aquí el público a Luis, vamos a aplaudir mientras intenta hacer aterrizar al gimnasta de pies. Si cae de pie se vibra de la patata con la canción que te dedicaron la gente en la rueda de la suerte. Venga, vamos allá. Vamos. A por el botet. Oh, eh. A por el botet. Oh, eh. Ahí está levantado el gimnasta. Oh, cuando quiera liberarla al rojo. Maravilloso. Una mierda. Un fracaso absoluto. Una santísima mierda, sí. Bien, ahí está. Ahí, pero déjale de pie para que quede constancia que aterriza de pie sobre un velcro y ese gimnasta te puede otorgar un pase a la inmunidad. Bueno, yo no tenía ninguna esperanza, pero quería tirar al muñeco. Y esta supongo que es la que me bajó del vivo, ¿o es esta? La que has tomado ya supuestamente es la que te bajó del vivo. Estas cosas tardan un poquito. Siempre empiezan... Esto es como la caracterización tuya, el proceso. Son unas nueve horas hasta que llega ya. Sí, sí, ahí va. Está apañado. Tú te lo has comido también. Oye, pero tú también lo has hecho de puta madre. Si lo llevo haciendo de puta madre 40 y 50 semanas. Casi ya. Joder, pero te... ¿En serio? Y te lo hacen igual. Pero qué necesidad tienes, hombre. Escuchad las sabías palabras de Javier, por favor. Qué necesidad tiene. Escuchad, que lo escuchen las altas esferas. Bueno, pues bien. Le ha afectado creo que algo, aunque lo lleva bastante bien. Sí, sí, sí. Es épica. Como Francino cuando viene dijo, sí, yo estoy sintiendo dolor. Bastante dolor. Estoy sintiendo un punzamiento interno muy fuerte. Sí, no te voy a decir que no pica. ¿Cómo te voy a decir que no pica? Sin beber leche vas a hacer la última prueba de esta patata asociada porque tú has dicho que te encantaría participar de alguna forma en Star Wars, que eres la he seguido de Star Wars. ¿Ya has hecho, de alguna forma, un acercamiento a esta película? ¿Franquicia? Sí, a la franquicia. ¿Por qué hiciste de...? Dijiste en una entrevista que te encantaría, por ejemplo, o te verías de alienígena borracho en la cantina de Tatooine. Pero es que ya lo has hecho eso. Me valdría eso. ¿Ya lo has hecho? En capítulo cero ya lo has hecho. Si te hemos visto en capítulo cero haciendo de alienígena borracho. O borracho no, pero de alienígena seguro. Sí, es verdad que... Mira, ahí estás. ¿Qué te parece? Que este alienígena, aunque no se bebe bien, pero estuvo en Tatooine. Sosteniendo una foto de Eduardo Inda, que por una vez el que da más miedo del plano no es tú. No soy yo. Tú puedes aspirar a algo más que a un borracho en la cantina, Javier. Por favor, vamos a aprovechar este altavoz que es a las oras. Así que estás en tus plenas facultades casi, para hacer un casting de personajes principales de la saga. ¿Te parece? Sí. O sea, por ejemplo, si ahora mismo te llamara, no sé quién lo lleva, John Lucas o quien lo lleve, el casting, él personalmente te diría, vamos a hacer un monstruo bueno, bueno para Star Wars, pero que hable como Chewbacca. Por favor, poneme música de Star Wars. ¿Cómo sería alguien monstruoso, monstruosísimo, haciendo de Chewbacca? Imagínate, vamos a recrear un monstruo. ¿Es un casting? Javier Botet, Chewbacca. Pero, ¿de Chewbacca o de un...? De Chewbacca, de Chewbacca. Chewbacca no da miedo, tío. Chewbacca es un peluchero. Pero si se depila... Es un perrete. Es entre bocina antigua y eso no tiene nada que ver con Chewbacca. Algo más. Algo así más. Chewbacca es un peluchero. Significa algo seguro en algún idioma. En japonés seguro. Vale, Chewbacca. Bien, seguimos. Seguimos con Darth Vader. Imagínate que te piden este personaje. Darth Vader, pero haciendo un homenaje a una de tus películas y en vez de decir yo soy tu padre, yo soy tu madre. Luke, yo soy tu madre. Hostia, ¿tú qué voz tienes? ¿Que dónde sacas esa voz? De hecho. ¡Eso es imposible! Sabes la verdad. Obi-Wan me dijo que te mataste a mi padre. Obi-Wan nunca te dijo la verdad. Sabes que es verdad. I'm your father. Mierda, te voy a estar comiendo palomita y me estaría todo el rato. Y para terminar, qué grande, Yoda. ¿Te imaginas haciendo Yoda para Star Wars? Pero un Yoda que dé miedo. O sea, Yoda monstruo. Yoda que ya se te ha pasado diciendo ya de filósofo tengo poco. Ahora te vas a cagar. Bueno, yo creo que eso está un poco inventado. Sería algo así como Gollum, ¿no? Tú no puedes. Pero como Yoda hablando en Hiperbaton, volaría o no. Sí. Tú, conseguir eso no puedes. Javier, yo creo que ¿por qué no te dan un papel ya? Por favor, dale un papel a este chico. En Star Wars. Sería en inglés, supongo. Una alienígena que hable en español. Estaría bien. Una alienígena borracho. Un tipo Germán Terch, una cosa así. ¡Qué vaya! Estaría muy bien verte de Germán Terch. Sí que da mucho miedo, desde luego. Pues Javier, has completado las bravas prácticamente sin inmutarte al final, lo cual me ha dejado más jodido a mí que a ti. Pero a la vez, me ha gustado mucho conversar contigo. O sea que te voy a hacer acto de imposición, que no tengo la medalla, por cierto. Ah, Pedro me la trae. Gracias, Pedro. ¿Puedes ponérsela tú, Pedro? Pónsela tú, por favor. Nuestro productor, Pedro, hace... de One Piece tiene que ser. Eso es, ahí está. Javier Botet, completando el reto de alas bravas, coronándote y entrando en el Hall of Flame de este programa. Es un honor. Pues tío, un placer haberla contigo y que te vengan muchísimos éxitos más, que te veamos en muchas más pelis, que te cuides también la piel, porque la tienes bastante bien para lo que te hacen. ¿No? Sí. ¿Tantas horas? Sí, sí. ¿Te medirás algún truco? Porque... No sé. No, la verdad es que... Descansar. ¿Crees que se decía algo súper... Súper... Excremento de llama, por ejemplo. Alguna cosa así. No. La verdad es que no me echo cremas de vez en cuando, un poquito, pero tengo que tener ya alguna cosilla clara o algo. Pero el día a día no... No. Duchar, sí. Seguir estos maravillosos consejos de Javier Botet. Hasta el próximo a la hora. Nosotros... Yo quiero terminar con una carga terrorífica. O sea, no sé si me acompañarás, pero porque no sé si me sale a mí como tú. Escúchate a las bravas. Javier, mirad a Javier. Mirad a Javier la cara. ¡Chao! Hostia. Al mover la boca, ha hecho... Se te ha movido el picante. Se te ha movido el picante. Bienvenido al mundo del terror. Música 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 Gracias.